Yo soy de la vieja escuela, me crié con Vitanclan Todo el mal que has deseado vuelve como un boomerang Las doy en el clavo, pero dicen que no sé rimar Yo no soy esclavo, tengo tiempo pa' poder pensar Intuición, introspección, conocimiento de uno mismo Misticismo, abrir las puertas del abismo Dejar entrar las luces, conoce tus defectos Y conviértelo en virtudes, no abandones tus proyectos Desconfiamos de nosotros, nos odiamos, nos matamos Nos ponemos a la moda pa' poder ser aceptados Nos cambiamos de careta pa' sentirnos deseados El refugio de tu alma parece que se ha pagado La empatía es algo que hoy en día ya no se conoce La alegría en estos días es poder comprarse un Porsche Tengo alergia de este mundo, ahora todo está corrupto Siglos pa' dormir a los humanos dan sus frutos Te enseñaron a luchar antes que a cooperar, no es normal Desde niño te enseñan a hacer el mal Y el humano es mucho más, tenemos más potencial Aunque ahora todos los críos solo piensan en follar